Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres yo me ofrezco Háblame y verás, dímelo nomás Hola, soy Juan Béjar, el Charro de Juárez, artista local y estoy encargado de hacer una clase de canto, la clínica de canto online Vamos a tener vocalización, modulación, importación de voz, sorfeo pero lo más importante vamos a aclarar que es la música y la nota musical en el pentagrama Los invito a que estén atentos a las redes sociales Muris Validad de San Fernando y a la página web eligecultura.cl